¡Suscríbete al canal! E, 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 elefante con trompa singular F, 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 flor linda para admirar G, 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 gorra para el sol tapar H, 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 huevo a cocinar I, 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 iglú en la nieve, a ver J, 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 jarra para agua beber K, 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 kiwi fruta a comer L, 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 lápiz para dibujar y aprender M, 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 manzana roja y deliciosa N, 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 nube blanca y esponjosa O, 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 osa grande y cariñosa P, 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 pelota para jugar en la posada Q, 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 queso suave para probar R, 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 ratón corre sin cesar S, 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 silla para descansar T, 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 tortuga lenta al andar U, 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 va dulce al paladar V, 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 vaca da leche al despertar W, 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 waffle para desayunar X, 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 xilófono suena al tocar Y, 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 yo, yo gira sin parar Z, 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 zanahoria Naranja al mirar A, B, C, A, B, C las letras Ya las sabes tú Con alegría y canciones las aprendiste tú De la A a la Z las recordaremos tú y yo A, B, C, A, B, C la canción que siempre sonará ¡Bravo!